Santiago Baños y la directiva americanista ya tienen al elegido. André Yardiné, que todavía dirigió la práctica de este viernes con Atlético de San Luis, aprovechó para despedirse del plantel antes de emprender su nuevo reto. El brasileño llegará a Coapa sin su auxiliar y mano derecha Gustavo Leal, que se queda al frente de los potosinos. El acuerdo entre directivas estaba hecha en una operación que queda en poco menos del millón de dólares para el desembolso de los emplumados. Las águilas ya viajan a territorio norteamericano para el primer amistoso de la era post-Fernando Ortiz ante Toluca, con Diego Cervantes a la cabeza de la comitiva Azul Crema. Con el panorama más claro en el nido, el siguiente paso para el conjunto americanista será acelerar el tema de los refuerzos, porque la apertura 2023 ya está a la vuelta de la esquina. 26 días después, a menos de dos semanas de que inicia el torneo, el América, buscó en Europa, buscó en Sudamérica y acabó con un entrenador de la Liga MX. Esas historias mágicas que solamente ocurren en el fútbol mexicano. Fabs, ponnos en contexto qué carambola se está pasando en el club que tanto cubres, por favor. La verdad es que no se buscó a nadie a decir de baños, nadie le dijo que no al América, eso es lo que mencionó él. Y si nos tardamos 25 días en encontrar un técnico que estaba, que era nuestro primo hermano, imagínate si no nos vamos a tardar tanto tiempo en presentarlo. Uno. La buena noticia es que ya hicieron el primer pago para la cláusula de rescisión y que el moreno al final se va a ir como venta definitiva. Con esto le van a abonar ahí un poquito a San Luis para llevarse a la estratega y ya tiene poco tiempo para armar a su equipo. Sí buscan a César Montes, que ya lo decían, descendió con el español, por ahí podrían repatriarlo, porque también él estaba buscando quizá a un jugador de los que estuvieron con él en la victoria de Tokio, en la medalla de oro, pero por el tema de extranjeros se estarían inclinando un poco más a buscar jugadores mexicanos. No se puede traer a nadie de San Luis porque fue también una cláusula que pusieron ahí. O sea, ya te llevas al técnico, no te lleves a nuestros jugadores. Así es que así la información de las águilas de la América. Puntual, certera. Pero a ver, Claudio, que te ríes y estoy contigo. O sea, realmente esto es cómico, mágico, musical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde está el ruso? Y todos los americanistas, escondidos. Ay, pobre ruso cuando lo pillé. Qué gracioso es todo. El papá del fútbol americano. Increíble. Así es el América Pausa. Volvemos al punto.